¡Navidad! ¡Navidad! ¡De Navidad! ¡Hey! ¡Hola a todos Laureles! ¿Cómo están mis niños? Hoy traemos recetita navideña, como ya sabemos en esta época y va a ser un solomillo en una salsa cazadora está espléndidamente bueno y lo mejor de todo, súper fácil de hacer súper resultón como siempre y lo mejor de todo, podemos dejar hecho de un día para otro para estos días de fiesta que tenemos tan poco tiempo así que nada, comenzamos Empezamos en una sartén bien calentita vamos a echar un chorrito de aceite vamos a aromatizar con una ramita de romero introducimos el solomillo entero así estarán todos los jugos dentro y salpimentamos damos la vuelta y esto es lo que queremos solamente que selle la carne porque terminaremos en el horno una vez está sellado ponemos en la bandeja del horno echamos un chorroncito de vino blanco o en mi caso voy a echar cerveza y meteremos en el horno y meteremos en el horno 180 grados 20 minutitos aquí tenemos unas chalotas para el que no lo conozca son unas cebollitas de origen francés y son muy pequeñitas pero muy muy dulces vamos a cortar en juliano tengo que decir chiquititas pero matonas una hora llorando y llevo a eso sí, merece la pena aquí tenemos unos champiñones que igualmente vamos a cortar volvemos a la sartén donde hemos iniciado el solomillo aquí está todo el sabor introducimos las chalotas una vez tenemos la cebolla tostadita introducimos los champiñones picados ya sabéis que siempre os digo que para una salsa la verdura contra más tostadas mejor sabor tendrá vamos a salpimentar una vez los champiñones los tenemos bien doraditos echamos el coñac y flambeamos introducimos el caldo de carne una vez empieza a hervir vamos a introducirle una cucharadita de concentrado de carne pondremos en el vaso de la batidora y a batir colamos la salsa en la sartén donde hemos empezado todo dejaremos hervir la salsa dejaremos que reduzca esto hará que intensifique muchísimo el sabor y el color madre mía, como huele pues esto ya estaría listo como acompañamiento le he puesto un puré de patatas normal y básico de toda la vida y nada, vamos a verlo y nada, vamos a verlo y bueno, ¿qué os ha parecido? está deliciosa ¡Dios mío! está de muerte, de verdad, buenísima tenéis que hacerla de verdad de esta manera está completamente buena y bueno, como decoración le he puesto unos brotes de alfalfa podéis ponerle los brotes que queráis o decorarlo a vuestro gusto decorarlo a vuestro gusto así que nada de guarnición me parece excelente idea el puré de patatas pero con gustos hay para todos ya la guarnición la ponéis vosotros así que nada, un besito y que sean felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!